...de presentándose en el teatro principal o en el cine principal como usted lo quiera llamar aquí en Caracas en noviembre del año 1949 Vamos a ofrecerles ahora una canción que se llama Maldita sea mi suerte Maldita sea mi suerte Maldita sea mi suerte Mi vida me han robado Pero a mi me han dejado Mi amor que te quiere y te buscará Estoy tenida mi vida Mi vida no más Un beso Ahora te doy mi vida, mi vida, mi vida, te entretengo yo En los besos del cantar hay un lo que a mí me gusta Y el fanto que se asusta con su sombra al caminar Si hay alguno en la humedad, si hay alguno que le fuera Que le ve tu peculera, te construya la verdad Sopilotes a volar, resumido gavilán La paloma de San Juan no puede desplumar Solo quiero contemplar tus ojitos y besar Tu boquita sin igual, que me hace tanto mal Si no sea mi suerte, mi vida, mi vida, me da Pero a mí me han dejado mi amor que te quede y te buscará Cada vez mi querida, mi vida, mi vida, no más un beso Ahora te doy mi vida, mi vida, te entretengo yo Que eran de ustedes que me siento encantado aquí entre ustedes Porque el país nuestro es muy parecido al de ustedes Así es que una vez nos tocó ir a Estados Unidos Y como no hablábamos inglés, duramos tres días sin comer Ustedes saben que Estados Unidos y nosotros pues estamos, somos la frontera Y el grandote este es el único que hablaba inglés Nos llevaba al restaurante y decía en inglés Que él sabía pedir comida en inglés Y todo lo que decía a mí, quiero comer No salíamos donde mismo Y ahí donde lo ven, parece santito, ¿eh? Está como yo en los tres guasecos Así es que vamos a ofrecerles para irnos pancharrasqueados Y espero que todos se vayan contentos Y que esta presentación mía, que fue por primera vez ante ustedes Pues no les haya caído, como decimos en mi tierra No les haya caído gordos Porque nosotros los hombres ya de por sí somos muy celosos Y muchas veces creemos cuando viene una persona así que trabaja en el cine Pues viene muy castigador y ya ven ustedes Y yo vengo en otro plan muy distinto Quiero tener amigos, amigas y todo lo que sea amistad estaré encantado Así es que ya saben que me tienen a sus órdenes Vamos a ofrecerles Juan Charrasquiao Con gritos y sombrerazos pero sin tequila Voy a cantarles un corrido muy mentado Lo que ha pasado ayer en la tienda de la flor La triste historia de un ranchero enamorado Que fue borracho parrande de mi curador Cuanto llamaba y lo apodaban charrasqueado Era valiente y arriesgado en el amor A las mujeres más bonitas se llevaban De aquellos campos no quedaba ni una flor Un día domingo que se andaba ya arrasando A la cantina le corrieron avisar Cuídate Juan que ya por ahí se andan buscando Son muchos hombres no te vayan a matar No tuvo tiempo de montar en su caballo Y para el malo se le estaba montó El sol rascado lo ingresado y se lo he caído Cuando una bala atravesó su corazón Creció la milpa con la lluvia del El sol rascado lo ingresado y se lo he caído Y a las palomas van volando al tenerlo Bonitos toros llevan hoy al matadero Que buen caballo va montando el caporal Ya las campanas del santuario están doblando Todos los cielos se dicen a rezar Y por el cielo los rangeros van bajando Un hombre muerto que lo llevan a enterar En una chuta muy humilde me llora un niño Que las mujeres se aconsejan y se van Pero su madre lo consuela con cariño Mirando al cielo llora y reza por su juan Y aquí termino de cantar este corredor De Juan Rancho de Caranqueado a un lado Que se creyó de las mujeres contentivos Y el fuego de rayos barranderos Y jugando Y jugando Encantados que queríamos enfadándolos otro rato más Porque si no nos agarra el toque de queda y nos quedamos Así es que muchas gracias por su aplauso Y creen ustedes que no seguimos enfadándolos Porque si no nos quedamos el toque de queda Con permiso Subtitulado por Jatenni